Tenemos más entrevistas, Juan Ari nos acompaña, el responsable de marketing de la cooperativa Calmu. Está trabajando desde algún tiempo dentro de sus ejes totalmente sociales en el impulso del emprendimiento y claro, dentro de este proceso se ha considerado mucho a estos jóvenes universitarios que tienen grandes proyectos pero que no suelen encontrar el apoyo. Por eso la cooperativa ha creado un producto específico para ellos y con eso también apoyos dentro de iniciativas económicas y también de eventos como los que se van a realizar este día viernes y lunes. Gracias por acompañarnos y bienvenida. Veamos primero sobre ese trabajo que viene realizando Calmu para fortalecer el emprendimiento. Es parte de un proyecto que ustedes están generando. Fabricio, buenos días. Buenos días a los amigos televidentes. Bueno, la cooperativa a partir de este año 2017 que cumplimos nuestros 15 años de vida institucional hemos lanzado muchos proyectos. Entre ellos lo más ambicioso es el proyecto Calmu Verde y Calmu Emprende que realmente van de la mano. Calmu Emprende, estamos trabajando este año con el proyecto piloto. Lo hemos hecho ya con algunas instituciones. Con la edad educativa Teodoro Gómez de la Torre ya hicimos el primer proyecto piloto. Hemos entregado premios económicos a los chicos. Se han entregado alrededor de 1.500 dólares en premios a los emprendimientos. Tuvimos alrededor de 125 emprendimientos con el Teodoro. Ahora estamos en la recta final con la Universidad Técnica y la Universidad Católica. Este viernes realizaremos la final con la Católica y el lunes con la Universidad Técnica. Y seguimos en el proceso con el ITCA. Este año la cooperativa está haciendo un proyecto piloto para el siguiente año lanzar de forma general a todas las instituciones universitarias, institutos y colegios. Nuestra idea es promover el emprendimiento de los jóvenes, generar una cultura emprendedora aquí en la provincia. Y bueno, la cooperativa le ha caracterizado todos estos 15 años el trabajo social, que es lo que a nosotros nos ha movido y eso está dentro de los principios del cooperativismo y la economía popular y solidaria que en los últimos años se ha desarrollado mucho en Ecuador. ¿Cómo funciona el proyecto? Es decir, ¿qué tipo de aporte ustedes generan? Más allá del tema de establecer esos procesos de evidencia del trabajo de emprendimiento. ¿Pero qué más ustedes están proponiendo? Bueno, una de las ideas es definir seis, hemos definido seis categorías, que es en la que vamos a trabajar en el proyecto CACMU Verde. Tenemos categorías de ecológico, gastronomía, agroeconomía, tecnológicos, tenemos arquitectura y tenemos lo que es proyectos comunitarios. La idea de tener estas seis categorías es para definir más o menos los horizontes, cómo vamos a trabajar. Hemos desarrollado también una página web en donde los chicos suben sus emprendimientos. En sí, lo que es CACMU Emprende está dirigido por la PHD Natali Cadena. Ella es una consultora externa de la cooperativa quien ha desarrollado un documento bastante sintetizado donde ellos pueden vender su proyecto. Todos los proyectos que recibimos tienen que ser dentro de este formato que tenemos y a más de ellos les sirve a los chicos porque ellos, el CACMU Emprende premia ideas, no premiemos proyectos que estén llevándose a cabo o no vale más un proyecto que estén llevando con uno que no lo esté. Entonces, la idea es que los chicos se animen, se animen a recibir financiamiento. La cooperativa genera una línea de crédito exclusiva para emprendedores, hasta 20 mil dólares, cinco años de plazo. El interés preferencial está bajando el 16%, una tasa real del 10%, lo cual incentiva a los chicos a que se animen a emprender. Además de ello, uno de los obstáculos que nos hemos dado cuenta en esta tarea de lo que es CACMU Emprende es que la dificultad del financiamiento viene porque no tienen el tema del garante, la garantía. Entonces, este producto es un producto que no tiene garante, viene una garantía del Estado. Entonces, anima más a los chicos a que se incentiven. Y bueno, ya tenemos dos interesados que en estas semanas concretarán los del crédito. No son los finalistas del proyecto, pero sí son chicos que presentaron su proyecto y están interesados en llevar a cabo sus ideas. Este es un proyecto piloto, como lo destacaba. El objetivo es de implementar de manera formal. Sí, bueno, el proyecto CACMU Verde es nuestra nueva agencia. Realmente, con esta agencia nos vamos a convertir en pioneros en el norte del país, referentes como realizar finanzas inclusivas. Entonces, en esta nueva agencia vamos a resalidar todo lo que es el tema de capacitaciones, rondas de negocios, vamos a tener un espacio de co-working y ahí se van a aplicar todo este tipo de productos sociales, ¿no? Que es lo que nos ha caracterizado la cooperativa. Entonces, esperamos que los chicos se sigan sumando. Las alianzas que hemos hecho con la Universidad Técnica, la Universidad Católica, el ITCA, nos ha permitido abrirnos campo, socializar lo que está haciendo la cooperativa y, bueno, que se sigan animando a participar. Es posible todavía generar convocatorias para que personas que estén interesados, jóvenes, sobre todo, puedan llegar con sus ideas. Bueno, este año hemos realizado eventos puntuales con Católica Técnica, ITCA, entonces es exclusivo para estudiantes de estas instituciones. El próximo año vamos a realizar un proyecto abierto para todas las universidades, institutos y colegios. Realmente vamos a lanzar un solo evento en el cual tendrá categorías universitarios, institutos y lo que es colegios. También estamos buscando financiamiento externo, financiamiento de instituciones públicas, privadas, que se quieran sumar. Realmente esto del emprendimiento es uno de los factores que permitirá el desarrollo económico, social de nuestra provincia, de nuestra ciudad. Entonces la cooperativa realmente se ha puesto la camiseta del emprendimiento y, bueno, invitamos a que se sigan sumando más instituciones a apoyar esta iniciativa. Estas importantes de emprendimiento que está generando la cooperativa. Acabamos pensando en eso, no solamente los emprendedores, sino también en los jóvenes emprendedores que generan sus proyectos y que muchas veces no encontraran el apoyo. Ahora hay una cooperativa como Calmu que está generando ese apoyo y ese seguimiento. Agradecemos a Juan Arias por su presencia esta mañana. Nos vamos a una nueva pausa. Tenemos más entrevistas.